¡Quieta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 , frankly. Agu Schools Now. ¡A mí ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A mí! ¡Ahora! 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 ¡Ahora A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Sí! 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 ¡No está burlo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está bien! ¡Buenas! ¡Bien, Alex! ¡Sí, acaba! ¡Es buena! ¡Bien! ¡Bien, Alex! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Ya, Dito! ¡Dito! 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 ¡Sí! ¡Javid! ¡Javid, no! ¡Javid, central! ¡Adiós! ¡Fuerte! 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 ¡Ondo y más! ¡Solo! ¡Os ando! ¡Vamos! ¡Ostima! ¡De mano? ¡Esto! ¡Lipo! ¡Sieño! ¡Ay, bien! ¡ photographs! ¡Adiós! ¡Señor! ¡Vamos, David! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Vos! ¡Oto! ¡Segui! 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 ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Hilva, Juanjo! ¡Allí! ¡Vale! ¡Vale! Arriba Martínez. Joderito venga, joderito venga. Venga, Joderito. Vas, vas. Ya un pensado, es gato hasta ahora. Es gato hasta ahora. Claro, atá la meta. Tienes ahí. Arriba. Muy bien. Bien, Arisa. Ahí está. Buena, buena, buena. Sigue. 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 Que sí. Ya está. Una cheta. Ya está. Ya está. Ya está. Bien. Hay más. La cheta. La cheta. Ya está. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Bueno, un poco. Emilia, segundo palo, perdón. Segundo palo, eh. Segundo palo, eh. Ha sido por tía. Yo he hecho círculo en esta. ¡Tápale, tápale, dale! ¡Tápale, fuera! ¡Tío, ahí! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Venga, Erich, el golpe! ¡Venga, va, eh! ¡Que quedan cinco minutos! ¡Venga! ¡Liberante para recibir! ¡Liberante para recibir! ¡Venga! ¡Vamos, Erich! ¡Vamos, Erich! ¡Vamos, Erich! ¡Vamos, Erich! ¡Vai,ver, ay! Venga, bien, bien. ¡Vamos, Adri! ¡Sí, Adri! ¡Sí, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! ¡No miento! No nos llevamos ni los niños. ¡Vale! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Y... ¡Adelín! 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 ¡Están juntitos! ¡Juntitos! ¡Ahí están bien metros, colega! ¡Juntitos! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!